¿Qué pasó mis totonacos, chichimecas, aztecas, caras de tamal? Aquí les traigo otro pinche video con otro pinche atomizador que adquirí hace unas cuantas semanas, pero el video pues me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, entonces lo tengo que hacer el pinche video porque me gustó. Vamos a hablar ahora del Rebirth RDA de Hellbabe y el Mike Babes Mike Babes y Hellbabe se juntaron y hicieron este atomizador llamado el Rebirth o el Renacimiento, ¿verdad? Y tiene su pajarito, ahí su pajarito donde es el Phoenix, el pájaro de la lumbre que sale de las cenizas y la chingada, ¿verdad? Este atomizador fue basado en el Iconic que hizo anteriormente, pero no estuvo 100% satisfecho entonces modificó completamente ese atomizador y lo hizo o lo mejoró, entonces por eso se llama Renacimiento, Rebirth o lo que quieran llamar porque es un renacimiento de esa misma de esa misma idea de atomizador, pero yo nunca reté el otro, ¿verdad? Pero este está bueno, si está bueno, si funciona bien, si BPA bien como todo, ¿verdad? Tiene sus cosas, pero ¿verdad? O sea, ya así todo el pedo completo es balanceado este atomizador, es balanceado buena producción un poquito más de pinche de guachos a la verga para que sube el pedo y caliente ¿sí, no? prendetela, pinche mierda, prendetela y como ven, a quien le gusta el pinche de vapor, a gente chingo de vapor a la verga y eso que nomás lo tengo abierto a la mitad, no lo tengo abierto ni todo muy buena producción el aire es suave y sabor, tiene un buen sabor el atomizador como no es el sabor ¡ah! ¡que escumado! tiene muy buen sabor ¿verdad? uno de los mejorcitos que he probado este año ¿qué más? esa pinche vapor suave, así que fluye a toda madre fluye, así que cuando trae chorro que fluye el pedo fluye, fluye bueno, a dejar de pendejadas vamos abajo a ver lo que está en la cajita y después les voy a dar mis pensamientos sobre este atomizador el Rebirth RDA de Hellbapes y Mr. Mikebapes nos vemos bueno, esto es lo que viene en la cajita esta cajita, ¿verdad? viene con toda su información aquí atrás del atomizador y lo que es, el tamaño y todo eso ya saben, lo mismo nomás de siempre este, dentro de la cajita vienen lo que necesitas para tu atomizador vienen bastantes, bastantes, este bastantes empaques y viene un adaptador para 510 viene otra punta 810 vienen varios tornillos este, y viene un tornillo para el Skunk es una bolsa que viene en la otra viene un desarmador pequeño plano viene también una llave Allen para el Skunk y viene esta tablita esta tablita lo que hace es o este pedazo de plástico metes tu, metes tu, tu tu resistencia ahí y te da la medida exacta que necesitas para que entre en tu atomizador entonces esto, esto es nada más para medir metes las dos patas aquí cortas aquí abajo y queda exactamente el tamaño que necesitas para la medida de, para que entre en tu atomizador y quede perfectamente centrado donde debe de ir para que quede arriba del aire disculpen y también tiene una calcomanía de el River el Renacimiento el Renacimiento y la estrella del momento viene siendo el River RDA es un atomizador que es para Skunk viene instalado con el de contacto directo este, vamos a quitarle aquí la a quitarle la perdón por la tembladera y vamos a ver esta es son dos partes es lo que me gusta también de este atomizador que son dos partes no tienes una tercera parte que tienes dos partes en la del aire es una sola pieza tiene adentro unos canales y unas ranuras lo que hace es para que ajustes el aire el aire está en la base se fijan aquí está en la base entonces el aire nunca se mueve nunca cambia lo que vas a cambiar va a ser el número de agujeros que vas a tener abiertos pero el aire siempre va a estar centrado porque está en directamente en en la base entonces aunque tú le muevas y le muevas nunca va a quedar chueco el aire siempre va a estar directo porque está puesto en la base y aquí nomás vas abriendo lo que lo que necesitas de aire el diseño de la base me gusta mucho tiene dos postes un positivo y un negativo y tiene dos entradas de aire este se puede usar en configuración de una resistencia o doble yo la prefiero en doble resistencia no me lo traté en una sola resistencia pero no es lo más esencial para este atomizador este funciona mejor con doble resistencia 2.5 milímetros o 3 milímetros es lo que he tratado y en las dos funciona muy bien este tiene estas partes de aquí básicamente es para el ajuste de aire que va cerrando se va cerrando el aire cuando va dando la vuelta cuando entra esas ranuras tienen que entrar y sentar en estas partes del atomizador en estas marcas del atomizador que es donde entra y se ajusta este poner las patitas adentro de los postes es fácil pero tienes que saber la orientación de tu resistencia como la vas a enredar no vas a tener hacia la derecha de verdad tiene que ser un poquito hacia la izquierda por la manera de que como quedan las patas o a la derecha como tienes que fijarte como está la orientación porque los postes no están exactamente paralelos tienen un tipo de desviación porque quedan las patas siempre de las resistencias así entonces para que entren en cada lado este me gusta mucho el diseño de la base esta o esta plataforma que tiene el renacimiento el Reward RDA este se me hace muy estéticamente muy 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 padre este y tiene es fácil de construir te dan todo lo que necesitas y realmente es un atomizador muy bueno que salió en el 2018 ya casi al último pero muy buen atomizador bueno ahorita les vamos a ir hacia arriba y les voy a decir mis pensamientos en el Rebirth RDA de Mike Bates y Helve bueno bueno muchachos ya estamos acá de nuevo y vamos a dar los puntos los puntos de conocimiento de este de este Rebirth RDA o renacimiento si es como algo que nació y pues ya saben que el pajarito es el fénix el fénix es el pájaro que sale de la de las cenizas verdad entonces es el renacimiento tiene un aire completamente suavecito suavecito el sabor tiene muy buen sabor muy 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 buen sabor este el aire me gusta bastante no lo uso en 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 el Spawn yo lo uso así nomás para estar gripeando así es como me gusta lo traté de Spawn no me gustó tanto me gusta más como dripper este está un poquito alto no así mucho agujada pero es un poquito más alto de lo normal por el diseño que tiene pero el sabor está excelente me gusta bastante el sabor es así rico rico y la cosa es de que tiene suficiente espacio para poner resistencias grandes no tiene que ser puedes poner nomás puro alambre así nomás este alambre nomás redondo regular o puedes poner más artesanales las resistencias verdad uno sale en su la chingada aquí tienes chingo espacio para ese pedo y el aire está directamente abajo le pega y ya saben que todos los tomizadores que tienen el aire de abajo hacia abajo para arriba por lo regular tiene mejor sabor este esta manera de que lo hizo no está realmente abajo abajo está como por un lado pero el aire entra por abajo aunque tenga la toma de aire así en el lado de todos el aire tiene que viajar y pegar por abajo de la resistencia y eso crea muy buen sabor crea muy buena condensación la cosa es de que como está un poquito alto no es la condensación esa así muy como lo puedo explicar una condensación muy sólida es una condensación más suave más relajada de lo de si fuera un poquito más corto verdad pero todo depende que tanto le suban el poder que le den a las resistencias yo ahorita lo estoy vipiando tengo veces un .2 tengo unos fuse claptons adentro y lo tengo en 70 70 watts entonces no es algo que dices ay que bruto está súper caliente no no está súper caliente es algo más o menos entremedio verdad le puedo subir hasta 100 watts porque está 100 watts pero se me hace un poquito muy caliente para mí no me gustan así lo vipio muy muy caliente es que me queda otro pincho cico la lengua escaldado y la verde no me gusta así pero tiene muy buen sabor es fácil de construir mientras uses el pedazo de plástico y pongas la resistencia al tamaño que debe de ser son dos tornillos planos tienes que tener cuidado cuando lo gripeas en la razón de que si tiene suficiente noria para el líquido pero de todos modos tienes que fijarte porque en el momento que sube el líquido hacia el aire el aire corre la manera es así entonces si el líquido sube va a bajar la gravedad va a empujar el líquido directamente hacia abajo pero estas pequeñas perforaciones si el líquido es suficientemente grueso va a prevenir que se salga todo el líquido va a ser poquito pero aún así tiene esa capacidad de chorrear cerrar un chorreado el pedo un chorreado este vamos a ver los puntos vamos a empezar con los malos que es lo que a lo mejor la gente dice no no mames bueno es un solo poste para el positivo un solo poste para el negativo mucha gente van a decir no no mames va a comer pinches patotas ahí si cabe pero si es un poco incómodo porque tienes que acomodarlas para que el tornillo pegue y las agarre bien otra cosa que puede la gente decir no mames es también la condensación por la razón que tiene la caída del aire o subida como le quieran llamar tiene condensación hay condensación en el líquido por la razón de que cuando vepeas el vapor que surge y baja hacia abajo tiene suficiente tiempo para enfriarse y donde cae arriba del mod va a haber condensación casi por la mayoría con muchos atomizadores pasa eso pero en este en especial se nota más porque el aire está más abajo entonces si vas a notar condensación arriba de tu de tu de tu mod otra cosa sería este tus mechas por la razón de que está configurado con postes parado verdad y la resistencia está arriba donde está el aire las mechas son un poco largas entonces muchas veces si le estás pegue pegue no le das chance al líquido a que suba a las resistencias entonces puede haber un tipo de lapso donde tienes que esperar o tienes que respirar pronto para que se saturen las mechas verdad entonces a mi es muy es muy poquito lo que está que puede la gente no estar conforme verdad todo lo demás está muy bien como le digo la construcción limpia este el riptick que trae está bien padre el estético está bonito el atomizador la base está muy padre como se ve este el sabor que tiene es bueno este tiene muchos positivos comparado con los negativos todo nada es perfecto todos van a tener positivos y negativos este de los de doble resistencia que han salido últimamente este es uno de los que más me ha gustado por el sabor que tiene entonces estoy dispuesto a aguantar que tenga la condensación arriba que los las postes ahí le está chingando los pinches patitos para que queden bien porque ya cuando lo construyes este el sabor está bueno verdad este ahora yo lo dripeo muy seguido si lo dripeo más seguido de lo normal porque quiero que siempre esté saturado verdad entonces este lo más que tengo que tener cuidado para no aguantar yo no yo no soy muy limpio para dripear ese pedo yo le he hecho el chingazo a la pinche botella de la derga no la derga porque ya me quedo pinche de pear entonces básicamente soy un cochino para dripear porque siempre le viento de más y siempre se me sale la derga con este me tengo que estar fijando y pues este como que te da hueva de estar fijando de pinche unas pinche cinco gotitas a la derga nomás cinco gotitas o sea no mames pero fue eso pinche sabor está pendejo sabor está pendejo me gusta he comprado buenas cosas diferentes no he hecho videos porque no he ocupado pero si tengo chingadera y media que quiero regresar este unos videos este cosas que he estado usando este como le digo no saco todos los videos de todo lo que compro nomás cosas que realmente pienso que tan buenas o que me gustaron que me gustan me gustan me gustan me gustan si me gusta si hago videos si no o sea la verga no le voy a dar un pinche video a la verga bueno los dejo y se lo lavan ya nos vemos a la otra con el próximo video nos vemos con el próximo video